Elementos de seguridad pública en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado detuvieron en La Piedad y Tlaza Salca a cinco personas, entre ellos dos elementos de la Fuerza Ciudadana en posesión de droga con un valor superior a los seis millones y medio de pesos. 79 paquetes de plástico transparentes con un peso aproximado de un kilogramo cada uno de una sustancia blanca granulosa con las características propias del cristal. El precio por cada kilo, al parecer, en el mercado negro puede dar sobre arriba de seis mil dólares. Los detenidos identificados como Jazmín T., Enrique A., Luis Alfredo T., Liliana H., así como Rafael A., los dos primeros elementos de seguridad pública asignados a La Piedad, también fueron acusados de otorgar información de la operatividad de los cuerpos policíacos a integrantes del crimen organizado. Jazmín y Enrique, quienes desempeñaban hasta este día dentro de la Dirección de Fuerza Ciudadana en La Piedad, se dedicaban a proporcionar información sobre acciones operativas de las diversas corporaciones policiales y del Ejército Mexicano, información proporcionada a un grupo delictivo que opera en esa región. Los cinco detenidos fueron consignados por delitos contra la salud y por su probable responsabilidad en el delito contra el sistema de seguridad pública en la modalidad de alconeo, podrían estar implicados en algunos otros ilícitos registrados en otras partes del Estado. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.